El primer consejo que te voy a dar es que dejes de tener mucho dinero en la caja de ahorro. Parece raro, pero bueno, te voy a explicar la razón. La tasa de interés que da las cajas de ahorro es insignificante. Es mejor poner esa plata en un fondo común de inversión de riesgo bajo, que lo podés gestionar y retirar prácticamente en cualquier momento, pero en ese caso estarías ganando muchísimo más dinero.